¡Ale, ale! ¿Ya está ahora? ¡No! Acá no hay fogato, ¿no? No, está sacando dos, Fede. ¡No, Fede! ¡Ale, ale! ¡No, este, boludo! Tengo una idea. Agarrate el Ferrari y nos vamos. Ya fue. ¡No! ¡Nuestro Ferrari! ¡No! ¡Fede! No te la puedo creer. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. ¿Y ese ruido? Hoy vamos a jugar Fortnite probando la nueva actualización que salió, si no me equivoco, ayer. Bueno, que metieron los autos. Autos, camiones, no sé qué metieron. Creo que vi por ahí un Ferrari si no me equivoco. Así que bueno. Vamos a probar los autos. A ver si además podemos dar una partida. Hoy va a estar conmigo un invitado especial. Ah, no, mentira. Es un amigo. Se llama Fede, ahora lo van a conocer. Y bueno, nada. Empecemos. Bueno, Fede, ¿vos ya jugaste a esto? A la actualización. No, ¿sabés que no? Uh, listo. Mejor, mejor. Yo tampoco, por eso. Quiero que sea una sorpresa. De una. No sé, estaría fiel a grabar los parkour porque, como te dije, pasa de todos los parkour. Claro. Y hay parkour buenos y hay parkour malos. Pero bueno, después vemos. Primero matemos todos los que están acá y después buscamos los autos, ¿vale? Si, si tiene gente, avisame. No, yo estoy bien. ¿Tenés minis para vos? Yo tengo un mini. No, no tengo, pasa. Se pasa una. Uh, había un coche. Mirá, mirá. No tengo un coche. No le pudo dar al conductor. No le pudo dar al conductor. Ahí está, la maldita. Ah, me está quemando. Toma, Fede. Muerto, uno. Muerto, otro. ¡Ah! Buenísimo, Fede. A ver, vení, vení. Ok, ¿vamos los dos en un tipo mismo vehículo? Un cochecito. A ver, para que agarro, acá hay miniscudos. Dale. No, no, no te tires los miniscudos porque tenemos el camión. Bueno, cabrón. ¡No! Bueno, vení, vení. Sí, vení, subíte, subíte. Ah, el combustible. ¿Qué? Vení, vení. Ah, hay que cargar combustible, ¿no? ¿Vos escuchás la música también? Hay combustible. Sí, un poco, no tan fuerte, pero se escucho. Yo la escucho bien. Acá se carga. ¿Cómo se hace? Acá tiene que haber combustible. A ver. Acá. Hoy no. No, no iba a caer acá. Acá está. Acá, mirá. Ah, mirá, sí se carga. Ahí está. No me gastan materiales, nada, ¿no? Ah, viste. Qué espacio, te preocupo. Espera ahí. Espera. ¿Vos qué estás llevando? ¿Combustible en...? ¡No! Nos están rompiendo el vehículo. A ver, vení, vení. Vamos, vamos. ¡Vení, vení! ¡Anda, anda mucho vio! Disparale, disparale. Buena, buena, buena. Ahí está, pará. Hay que ganarlo, hay que ganarlo. Algo amigo está allá, ¿eh? No, bueno. Ahí, ahí. Buena, Fede. Esto nos querían romper el auto. Sí, pobre cochecito, boludo. Igual, esto es de los coches más lentos. Pero, está bien. Oye, pero zafa. Yo quiero el Ferrari, amigo. Ahora, primero oscuremonos y después vamos a... ¿Dónde sí que puede estar el Ferrari? ¿Tenés idea? En algún lugar cheto. ¡Eh, mira, mira! ¡Uh! Buena, Fede. Agarrame este coche. Mirá, el escubrante. Bueno, lo agarmo. ¡Ah, pará! Llevo dos camiones. Ahí está. Vos llévate uno y yo me llevo otro. ¿El escubrante no te lo llevas? No, murió. Bueno, bueno, me lo llevo yo. Che, nos dispararon creo, eh. Ah, no, son bots, son bots. Dejalo, dejalo. Mirá, yo estoy llevando un taxi. A ver, vení, seguidme. Ah. Claro. Vení, vení. ¿Podés pasar por ahí? Claro que soy. Buena. Yo voy en reverso. Dale, me di vuelta, me di vuelta. ¡No puedo! Ahí está. No sé de rapar con esto. Dale, espera que con este camión te violo, boludo. Buena, pede. ¿Cómo se suena el klaxon? Ah, con click derecho. A ver, hace tuyo. Tu klaxon. No, no sé con... ¿Cuál es click derecho acá, pelotudo? No sé de apretar a... X, qué sé yo. R1, R3, que no sé. Uy, me quedé sin combustible, boludo. No. Anda a cargar, anda a cargar. O si no, veníte en este taxi y voy a buscar el Ferrari. ¿Qué le estás llevando? ¡No sabía eso! Parece que estás haciendo pista. Sí, boludo. Qué trucho como carga el combustible. Dale, Fede. Ni for speed. Ni for speed. Ni for speed. No sé a dónde estamos yendo, pero bueno. No, combustible bajo. Nivel de gasolina muy bajo. Se te va a acabar, eh. ¿Vos tenés? No, te alucé, boludo. Solo... Solo uso de... Un uso nada más. Sí, ya se acabó. Uh, para que me agarro este mejor. Ok, ok. Vení, vení, dejalo, dejalo porque si no te van a molestar. Vení, vení, vení. No, te rompieron. Estás rompiendo mucho los dedos, güey. Bastante. Listo. Eh... Es lo que tiene. Uh, buena Fede. ¿En cuál vamos? Vamos en tu camión, ya fue. Ya, ya. Claro que está con combustible. Listo. A ver si es bueno para escalar. Che, igual es re lento. Es una perra, boludo. No tiene turbo esto. Che, vamos más lento que tortuga embarazada. Si, güey. Bueno, supongo que tiene más vida, ¿no? Tiene 1029. Mira, mira. Vamos a tropellarlo. ¿Podés dispararle de ahí? Uh, a ver, dispararle. Sí. Acá, acá que no lo veo. Ah, tengo, tengo. Espera, es que no puedo, no tengo turbo. Debería estar por... Acá, más o menos. Uh, helicóptero. A ver, vamos a agarrar una colina. Uh, vamos a hacerla del trailer. Vamos a нав midir. Vamos a agarrarlo. Vamos a agarrar. 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 No. A. No tenían arma. A ver, si lo podemos atropellar con esto. Decir. Pero el tema es que no lo veo, boludo. Yo tampoco. Ahí está. Ah, son bots. Oh miralo está en revista Uh no Uff A ver a ver Ah este este ahora Ah le quité No me da el fuego del ángulo No ya no cumple ese bot Ya Uh otro lanzamisiles me lo llevo Ya tengo yo ¿Tenés vara el de rocket? Tengo tres nomás Ah acá tengo nueve, tengo nueve listo Mirá jete jete Le quité le quité, vamos vamos Tengo una idea, cuando estén encerrados En un cuadradito le tiramos doble rocket Espera espera, todavía no, todavía no Que se cura por la, no Hay que seguirlo, hay que seguirlo ¿Es bueno? Sí, 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 eso es bueno Uh bueno Buena Fede ¿Te quitaste mucha vida? Sí, ponele Vale Mate a uno Buena Fede Mirá mirá Ahí vi uno eh A ver si sale Está subiendo me parece Bajo, bajo, ¿lo ves? No, no lo veo Muerto, muerto El compa está por ahí Uh, allá eh Allá eh Ahí los cañé Los cañé, los cañé No lo veo el compa Ah Fede, me están haciendo Tampoco yo acá Fede, disparale Leí, leí con el rocket, leí con el rocket Bien, ahí allá lo viste ¿Viste? Mate uno, mate uno Pongo, pongo ese atador Pongo ese atador Pongo ese atador Fede, pongo acá Pongo ahí, ¿lo viste? ¿Lo viste? ¿Me viste Fede? Lo vi, lo vi Che, estoy medio en la shit con la vida ¿Tienes algo de vida para mí? Allá, hay gente ahí Lo viste, lo viste Lo viste, lo viste Sí, sí, para acá Me estoy curando, me estoy curando Disparale, disparale El lío, el lío, el lío Donde está ese desgraciado Muerto Tiene foca vida, sí, tiene foca vida Lo tiro para allá porque Mirá, mirá Pará, me curó Digo, sí, sí, me curó Vos curate con eso Ah, están blancos, están blancos No Atrás, atrás tenemos gente Sí, sí Hay que matarlos esos rápido, boludo Pará, pará, aquí No tienes otro asaltador, boludo Ah, boludo Ayuda, eh Pará, pará Matelo, matelo, maté Pará, pará Pará, pará Pará, Fede, pará Cuál, cuál, cuál No, Fede Venga, mi muerte Ah, Fede, no Salí de ahí, boludo, curate Ahí vengo, Fede, pará Todo por la caja eso Sí, amigo Uh, mirá esa escopeta Salí de ahí Salí de ahí Salí de ahí Salí de ahí Bien, bien Queda ese y dos más Ese sobrevive con el... Esperalo, boludo Esperalo, boludo Quedate ahí No Lo viste, lo viste Oh No se muere más, amigo Se va a escapar Sabía No se muere más No se muere más Muy bien Pará, pará Te van a encerrar, salí de ahí, boludo Tengo una idea Mirá Uh, lo sonó Sigo por allá Ahí está Está arriba, está arriba Trata de subir y poner el muro Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea No se puede Tirale uno de esos Con los que volás A ver si suena la perma, boludo Quiero matar al compañero ese que está al fondo Tirale uno de esos, ¿no? Escapá suena la perma Siii Tengo una idea Lo voy a mandar al... Tranquilo, ganes un tonto, boludo Siiii Si, Fede, no, pero yo quería ganar con el coso este, con el camión No, 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 claro, para mí están... ¿Están albercas? Si Pero en algún garage Ah, albercas En un garage, albercas puede ser, en ciudad Bueno, dale Si no tengo ni idea, eh, vení, o sea, caemos juntos, agarramos el coche, yo te digo donde es Y nos vamos a otro lugar a agarrar armas y eso, dale Ay, mirá, ahí hay uno, ahí hay uno negro, mirá Ese, ese, uh, mirá ese Ferrari Agarratelo, Fede, dale que se lo agarran Agarratelo y... Vení, vení 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 Fede, vení Vení Fede No Salí, salí Escapate, boludo Vení, vení Vení, vení Mandale, mandale a Turbo, no, pero... A ver... Nos vamos Nooo, la hago equivocado, no te la puse El Ferrari, Fede Vení, 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 vení Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Nooo, nos rompieron el Ferrari, Fede F, boludo Nooo, mi Ferrari, mi Ferrari Mi Ferrari Mi Ferrari Nooo, salió mal Fede Toma Fede, toma Corre, corre, te van a matar Corre, Fede, corre Aparada, estoy yendo Listo Vamos Tiene poca vida, boludo Ay, amig Toto, gente viene Mate, mate uno Nooo Acá justo me murió acá Yo maté uno ahí arriba Si no tengo una idea, me voy con un Ferrari Te voy a revivir en otro lado Si, si Ahí tenés un Ferrari, ¿lo viste? ¿Dónde? Uhhh, tiene razón Lo vimos Yo dije, ¿qué le pasa a esto? Es que no lo vi, no lo vi Todavía te revivo, Fede No sé, pero en otro lado es muy lejano Mira, mira lo rápido que va Tiene musiquita y todo A ver Puedo ir a... Es que no, no puedo Ah Ah, con eso quedemos combustible Lo que pasa es que acá no es piso, piso, llano Ay, no te la puedo creer No, es que No sirve de nada usarlo en montaña No, hay un asfalto nomás Claro No, combustible abajo No, no, si, si combustible abajo Para, ahí tengo una gasolinera O no O no No, no es una gasolinera No, no es una gasolinera No, eso es para el auto, boludo Pero, ¿cómo? ¿Deja de funcionar sin nafta o gasolina? Si, si, ya no te deja acelerar, boludo A ver, para acá, acá, acá Ahí está Turbo, quemando gasolina Mira Primero aparte a camino, boludo Si, si, si Nooo Fede Se acabó, lo escuché Le apagó el motor, boludo Si, si, igual, estamos Me dejó ahí nomás ¿Podés robarle gasolina a otros? No sé Eh, no paraste a revivo Y buscamos gasolina así A mano O sea que se puede llevar Ah, mirá, mirá Acá, acá, acá Mirá donde apareció No, no lo puedo marcar No, no lo puedo marcar Bueno, ahí Uh, 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 ay Nooo Lo esperamos acá, lo esperamos acá Uh, van a romper por el techo F, boludo F, boludo Me voy a hacer huequito, boludo PD Ayuda No podés, boludo Pero Mata a los que yo tengo acá Cuatro Ya Uy, Fede ¿Tenés minis? Si, si, ahí te doy No, no, yo ya tengo Yo, yo Muerto uno Muerto uno ¿Dónde está? Ah, ya lo escuché Ya lo escuché, está allá arriba De arriba De arriba No Muerto, muerto, muerto Necesito un botequín ya, Fede Vení, Tomá Tirá, tirá Tirá botequín, acá estoy Dale que viene a la zona Tomá, llévate esto Llevate esto Y anda Dale nafta Al coso este Vamos, vamos Ya me llevo el botequín Si, si Andá, dale nafta Ahí está, boludo Está allá al fondo, está allá al fondo No te acordás Llegamos No sé, che Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos, vamos, Fede Ahí está No Dejé el botequín, eh Espero que... No, va a sacar a dos esto Va re lento, Fede No, re trucho Pero no puedo Hasta ahí no va Llega No, va a sacar a dos esto Va a sacar a dos ¿Si? No, es una cagada No Dale, dale Chata ahora No No Acá no hay fogata, ¿no? No, está sacando a dos, Fede No, boludo No, Fede Dale, dale No, este, boludo Eh... ¿Qué te iba a decir? Es que bronca Yo quería, cuando teníamos los Ferreri Hacer una carrera de Ferraris Eso estaría rico Es tipo Cada uno ir por su propio carril Pero... Bueno A ver, pará De haber igual, boludo Creador, modo creador Va, maté uno con pico Matalo Oh, escanealo, escanealo, escanealo No, ahí viene el compa Lo viste, lo viste, lo viste Lo bate, lo bate Que mal es la casa Que hacía Me mola la puntito Regalo la cabeza Ay, me voy como Para, ay, quiere cambiar una, quiere cambiar una, es verdad ¿Podés llevarte una de estas? Hay como tres acá, mira Si, acá también hay una Ah, bueno, bueno Uh, escucho que hay gente Uh, bravo Ah, un Ferrari, un Ferrari Murió, murió Lo escaneo, lo escaneo Ese también trajo un Ferrari, trajo un Ferrari, Fe Ah, está, está allá atrás No, creo que le rompió una rueda al Ferrari Está escondido, boludo Ahí voy, Fe, ahí voy Esperame, espera, espera Para, lo quemo, lo quemo ¿Lo mataste? No ¿Lo mataste? No Te voy a reír, te voy a reír Tengo una idea, agarrate el Ferrari y nos vamos, ya fue No No Nuestro Ferrari No Fede No te la puedo creer Oh, pobrecito Dejame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo No No se han robado No Encima va, va por el camión Está en el camión creo Ah, no, no ¿Hacemos la persecución? Vení, vení, vení Oh, los persigo yo No puedo agarrar esto No, amigo, no está en Ferrari Está, vienen ¡Ven! 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 Lo maté, pero me van a matar los otros, Fe Oye, ma gente, oye Sí, sí, ya sé Cuérate, boludo Vení, vení Amigo Muerto uno Para que me curo, para, salí, salí Listo, lo maté No, otro más Espera Fede Amigo, no Tiene otro más Otro más Ah bueno, están todos cargando Para, me curo, te voy a revivir Y nos vamos, nos vamos, ya, ya Amigo, cuántos más Tengo 10 kills, ni se como Bueno, ya se como Pero bueno No Por favor, dale Amigo Ya está, dale Esperá que se baje encima Ese tiene, está ahí, está ahí escondido, esperá que se baje Estoy hecho ¿Y ese ruido? Ah, vos me estás cargando Vos me estás cargando Vos me estás cargando que me mató con un camión Alto ¡Oh no! ¿Por qué todo el mundo viene? Encima con su Ferrari Bueno Gente de YouTube Hasta acá lo terminamos Quería hacer un saludito a la gente Sí, loco, suscríbase, muchachas Che, mirá que te van a ver mucha gente Y te van a agregar, eh Así que Yo haría que te prepares Ah, bueno Si son de Play, vamos No, mentira No, no ve, no ve nadie, amigo Va a ser como, viste, expert Que lo voten, que lo voten Y al final no lo votó ni la mamá Algunos lo votaron, así que Algunos lo vas a tener Bueno Nada, nos vemos gente Chau chau